Si un día me ves llorar No te preocupes mi amor, seguí nomás con tu risa Yo con mi triste dolor, sabes que no me merezco Que te hayas portado así, pero el amor da revancha No te preocupes por mí, solo quiero preguntarte Que ganaste con mentirme, que cansaste de decirme Que te morías por mí, pero sin quererte vi Que venías de la mano, hoy creo que ya es en vano Que te preocupes por mí Seguí nomás con tu risa, aprovecha tu belleza Me quedo con la tristeza, con mis penas, con mi llanto A vos que te gusta tanto probar distintos amores Ojalá que los dolores no se adueñen de tu encanto Si un día me ves llorando, no te preocupes mi amor Seguí nomás con tu risa, yo con mi triste dolor Sabes que no me merezco, que te hayas portado así Pero el amor da revancha, no te preocupes por mí Solo quiero preguntarte, que ganaste con mentirme Que cansaste de decirme, que te morías por mí Pero sin quererte vi, que venías de la mano Hoy creo que ya es en vano, que te preocupes por mí Hoy creo que ya es en vano, que te preocupes por mí Volví porque te extrañaba Quería verte mi amor Ahora que te estoy viendo Me siento mucho mejor Dame tu mano mi vida Dame tu mano mi amor La sensación es tan linda Cuando siento tu calor Volví porque te extrañaba Nunca te pude olvidar Nunca te pude olvidar Un día me fui muy lejos Y tuve que regresar Porque al final me di cuenta Quedé tanto y tanto andar Como gocé con tu cuerpo Con nadie supe gocé con nadie Con nadie supe gozar Volví porque te extrañaba No me pude contener Me encanta la soledad Pero te quería ver Un día me fui muy lejos Juré que te iba a olvidar Se me hizo muy difícil Se me hizo muy difícil Y tuve que regresar Volví porque te extrañaba Quería verte mi amor Ahora que te estoy viendo Me siento mucho mejor Dame tu mano mi vida Dame tu mano mi amor La sensación es tan linda Cuando siento tu calor Volví porque te extrañaba Nunca te pude olvidar Nunca te pude olvidar Un día me fui muy lejos Y tuve que regresar Porque al final me di cuenta Quedé tanto y tanto andar Como gocé con tu cuerpo Con nadie supe gozar Un día me fui muy lejos En mi cuerpo En mi Venezuela En mi NT-уем En miykul En mi접 ciránsula En mi En mi En mi En mi ¡Gracias! 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 ¿Por qué te vas? ¿Por qué te alejas? ¿Así me dejas? ¡Decime por qué! ¿Cuál será el motivo? Quisiera saber de tu alejamiento Ya no sé qué hacer ¿Será que encontraste algún otro amor? Y no me dijiste la pura verdad Te quise con ansias solamente ahora Hoy ya no te tengo vivo en soledad Para mí tu decisión ya venías planeando Un día te vi llorando, no me dijiste por qué Pero después me enteré que ya estabas decidida De alejarte de mi vida para nunca más volver ¿Por qué te vas? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? ¿Así me dejas? ¡Decime por qué! ¿Cuál será el motivo? Quisiera saber de tu alejamiento Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer ¿Será que encontraste algún otro amor? Y no me dijiste la pura verdad Te quise con ansias solamente a vos Hoy ya no te tengo vivo en soledad Hoy ya no te tengo vivo en soledad Se oyen arroyos de las torcanzas Más allá canta el coro chirén Y los crespines siguen silbando Van anunciando el carretel Lloran chicharras, mueran un tío En los setteros, carahuasú En la corona y en la selva Ya se lamenta el huracán Se oyen rumores tras la silencio Al campo inmenso en el puerjaré Variables ecos de los nocturnos Cumpliendo a turno, corriendo el huey Y en el teclado de una cordillona Hoy la bordona de un baracán Un musiquero su canta en tono A la más linda mi tacuñal Se oyen rumores tras la silencio Al campo inmenso en el puerjaré Variables ecos de los nocturnos Cumpliendo a turno, corriendo el huey Y en el teclado de una cordillona Hoy la bordona de un baracán Un musiquero su canta en tono A la más linda mi tacuñal Que le p육ível nos imp状 hempen A la más la Ctrada Functurante Contraintela Sio En el teclado de una muñe El carapé formoseño es un amigo del alma Además tiene la fama de ser bien chamamesero Bailarín y compañero del que sabes respetar Le nombro en mi chamamé para que salga a bailar Bailarín y compañero del que sabes respetar Bailarín y compañero del que sabes respetar No llores te pido mi amor, no quiero que sufras así Los celos te ponen muy mal y yo quiero verte feliz Mil cosas te dicen de mí, son todas de pura maldad Y vos te dejas convencer, por eso lo nuestro no va Te agradezco por contarme las cosas que te dijeron Los consejos que te dieron hablándote mal de mí Deja que hable la gente, quiero que entiendas mi vida Si le haces caso a la envidia, nunca podrás ser feliz Deja las manos de Dios, de la Virgen, de los santos A esos que hablaron tanto, Dios los sabrá perdonar Basta mi amor de llorar, no te preocupes en vano La envidia va de la mano del resentido social No llores te pido mi amor, no quiero que sufras así Los celos te ponen muy mal y yo quiero verte feliz Mil cosas te dicen de mí, son todas de pura maldad Y vos te dejas convencer, por eso lo nuestro no va Te agradezco por contarme las cosas que te dijeron Los consejos que te dieron hablándote mal de mí Deja que hable la gente, quiero que entiendas mi vida Si le haces caso a la envidia, nunca podrás ser feliz Yo ya estoy peinando canas y vos sos muy jovencita Nos daremos una cita, pero solo para hablar Porque te quiero explicar que yo ya tengo mis cosas Sos una reina preciosa, te mereces algo más Yo ya estoy peinando canas y tú eres muy pequeña A tu corazón tan tierno no lo quiero ilusionar Pero no puedo negarte que tu cuerpo de princesa Me haces soñar despierto, no puedo disimular Son muchos los años que tengo querida Tengo una familia, mi esposa, mi hogar No será capricho que tenés muñeca Con esa belleza me querés matar Yo ya estoy peinando canas y tú eres muy pequeña A tu corazón tan tierno no lo quiero ilusionar Pero no puedo negarte que tu cuerpo de princesa Me haces soñar despierto, no puedo disimular Son muchos los años que tengo querida Tengo una familia, mi esposa, mi hogar No será capricho que tenés muñeca Con esa belleza me querés matar El festival del jinete Es un evento precioso Los montadores famosos defienden la tradición No se me olvide patrón que el 25 de mayo En la ciudad de Mercedes los este era el trovador ¡Gracias! 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 No te pido que me quieras Te pido que no me olvides Si me recuerdas presiento Que no podrás olvidar Cuando tu cuerpo quemaba Como si estuviese en llamas Con caricias y con calma Amor te hice gozar Con mi llanto yo me entiendo La tristeza me acompaña La soledad es mi amiga Desde el día que no estás La vida da tantas vueltas Por eso tengo esperanza Si la suerte me acompaña Algún día volverás Quizás es mucho pedirte Que me quieras Que me ames Pero aunque sea Déjame darte un beso por favor No sabes el gran dolor Que mi alma está sufriendo Por eso te estoy pidiendo Que no me olvides mi amor No te pido que me quieras No te pido que me quieras Te pido que no me olvides Si me recuerdas presiento Que no podrás olvidar Cuando tu cuerpo quemaba Como si estuviese en llamas Con caricias y con calma Amor te hice gozar Con mi llanto yo me entiendo La tristeza me acompaña La soledad es mi amiga Desde el día que no estás La vida da tantas vueltas Por eso tengo esperanza Si la suerte me acompaña Algún día volverás De la pena Ya te pido que me soñara No te pido que me lo aun inference No te pido que me abra Que no te pido que me saque Bueno, lo que sí En el día que no te pido que me ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!